Presentamos, Aducesar Somos Todos, programa institucional de la Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. Les saludo desde Valladopar, capital mundial del Vallenato, para presentarles el programa institucional de la Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar. Bienvenidos. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. Estamos presentándoles Aducesar Somos Todos. Las opiniones y las directrices al Magisterio del Cesar son presentadas por su presidente. Bienvenido. Magisterio del Departamento del Cesar y del municipio de Valladopar, reciban un cordial saludo de la Junta Directiva de Aducesar y su presidente, Jorge Luis Rivero Larios. Bienvenidos al programa Aducesar Somos Todos. Pues bien, hoy queremos hacer una denuncia pública por la demora en el pago del recto activo a los maestros que pertenecen al Departamento del Cesar. Nuevamente, la indignación y enojo del Magisterio del Cesar palpitan ante el actuar incurioso y ya nada sorpresivo de la entidad territorial certificada del Cesar, específicamente la Secretaría de Educación. Llegando a esta fecha del año donde la alta inflación ha conllevado a nuestros gremios a sobrevivir con el mismo salario del año inmediatamente anterior. Es inexplicable que después de acordar con la Secretaría de Educación del Cesar el pago del mes de junio actualizado para el día 23 de junio del recto activo al 30 de junio y prima de servicio los primeros días de julio, aún no se tiene información clara del porqué no se hizo efectivo dicho pago a los docentes y directivos docentes de nuestro Departamento del Cesar. Desde nuestra organización sindical, tenemos completamente claro que este tipo de actos y comportamientos por parte de quienes administran la educación en el departamento, los cuales no solamente se presentan como desdeñables, sino también una humillación para los maestros del Cesar. Son y serán siempre denunciados con firmeza. Por lo anterior, le exigimos al señor gobernador del Cesar y a la Secretaria de Educación Departamental, doctora Pamela García, cancelar de manera inmediata el mes de junio actualizado y el retroactivo a todos los docentes y directivos docentes del departamento del departamento del departamento del Cesar. Desde ya convocamos en unidad a todo nuestro gremio a permanecer en estado de alerta a las convocatorias y orientaciones que desde Adulcesar se impartirán en caso de que no se le dé solución inmediata a la problemática aquí denunciada. Estaremos atentos el próximo lunes para que de una vez por todas se hagan efectivos los estipendios a que tienen el derecho nuestro maestro del Cesar. Por otra parte, decirles que FECODE, en el marco de la negociación colectiva, acaba de firmar un acta parcial de 16 acuerdos con el Gobierno Nacional, en cabeza del Ministerio de Educación, 16 acuerdos que se suman a los acuerdos que se hicieron en días pasados, que sin lugar a duda serán benéficos para el Magisterio de Colombia y obviamente del Cesar y de Valledupar. Uno de los temas fundamentales es la reactivación de la comisión tripartita que sesionará por un término de seis meses con el objetivo de consensuar el proyecto de ley sobre el estatuto docente. Asimismo, lo que tiene que ver con verificar las primas extralegales de los entes territoriales en la cual el municipio de Valledupar tienen derecho los maestros, la prima de antigüedad. Ese es otro de los temas importantes de esta negociación, amén de otros temas que sin lugar a duda serán de fortaleza para el Magisterio del Cesar y obviamente de toda Colombia. finalmente decirle a los maestros que hicieron los cursos de los ocho mil de la tercera corte de la SDF que ya la Secretaría de Educación del Departamento inició la notificación a los docentes a través de sus actos administrativos para que estén pendientes de dicha notificación y asimismo nos informaron que ya el proceso de las dotaciones año dos mil veintidós y dos mil veintitrés ya fue adjudicada y que en los próximos días nos darán el nombre del nuevo proveedor de las dotaciones en el departamento del Cesar. Que tengan un buen resto del día. Muchas gracias. A du Cesar vela por la defensa de los docentes En A du Cesar somos todos, tenemos nuestro invitado especial Buenos días queridos maestras y maestros de nuestro municipio El Paso y del departamento Mi nombre Camilo Lloro. A Dios gracias por esta oportunidad. Soy docente de la institución educativa Valentín Manjarres en provisionalidad hace diez años y fiscal gracias a la confianza que ustedes me han brindado. Manifiesto que el pasado 13 de abril nuestro presidente Alfredo Blanco radicó ante la Junta Departamental a du Cesar las necesidades que tiene nuestro municipio en cuanto a la prestación del servicio de salud por parte de SEMA, nuestro ente prestador. Tenemos conocimiento de que nuestro municipio es disperso. Cuenta con una cabecera municipal y un corregimiento bastante grande como es la Loma. Sabemos que nuestro hospital Hernando Quintero no cuenta con las condiciones idóneas para prestar todos los servicios de calidad. Pero eso no es justificación para que el CEMA sea negligente al prestar nuestro servicio. Limita nuestras citas a dos. Dos para el paso, dos para la Loma. Eso incluye a los beneficiarios. También el acceso a las citas por un número telefónico que nos asignó y por no decir que nunca en raras ocasiones contestan. El medicamento de control no es entregado a tiempo y los docentes o sus familias tienen que sacar de sus recursos para subsanar esta necesidad. Algo que es bastante ilógico cuando nuestro cobro es mensual y a tiempo de nuestro sistema de salud. Otra dificultad que se ha venido presentando es el acceso a cita de carácter especializado que nuestro SEMA dilata y que cuando la ha asignado en ocasiones no se encuentra con la contratación con estos entes prestadores externos a SEMA. Tenemos dificultades también con nuestro sistema odontológico aquí en el municipio, puesto que nuestro hospital manifiesta que no es atractivo la oferta que hace SEMA. Sabemos que estos insumos son costosos, pero también sabemos que se cuenta por parte de SEMA con los recursos para subsanar y que nuestro sistema odontológico sea eficiente. Algo que es prioritario para la calidad de vida de los docentes y sus beneficiarios. De antemano exigimos, junto con otras necesidades que han sido radicadas, que nuestro sistema de salud mejore, que SEMA se comprometa con nuestro municipio a realizar las diligencias pertinentes para la entrega de medicamentos, la atención prioritaria. Aquí en nuestro municipio, no que toque desplazarse hasta la ciudad de Valledupar para recibir beneficios, si nuestro lugar de labor es aquí. También nuestro sistema odontológico, la entrega de medicamentos de control, el no pago por parte de los docentes de estos medicamentos. Eso exigimos de parte de nuestro municipio. Agradecemos, de antemano se ha escuchado nuestras necesidades y que la calidad del docente se dignifique y junto a ello, la de sus beneficiarios. Muchísimas gracias compañeros. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. Hemos llegado al final de Aducesar Somos Todos, programa institucional de la Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar. Gracias por su atención. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. Aducesar, vela por la defensa de los docentes.